¡Saludos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vale, a ver, este vídeo es el primer año, o sea, el primer vídeo del año. Feliz año nuevo, espero que este año vaya bien y que, que bueno, que las cosas mejoren, no, en general. Como estás viendo, aquí hay un texto, ¿vale? Advirtiéndonos de que es un juego que trata sobre la ansiedad y la depresión, ¿vale? Es un juego serio y bueno, es una experiencia que no es para todo el mundo, pero como yo sé lo que es, pues lo voy a jugar, ¿vale? Y voy a ir transmitiéndoos lo que se siente, ¿vale? Entonces, le doy a continuar. ¿Podré explicar en algún momento qué es lo que pasa? Gracias. He quitado el volumen porque si no, no me deja hablar, ¿vale? ¿Sólo puedo moverme así? Perfecto, muy bien. ¿Sólo puedo moverme así, de esta manera? ¿No puedes correr? Vale, ¿ves que no puedo ir para adelante ni para atrás? No sé por qué, pero bueno. Vale, si yo hago sí. Perfecto, solo funcionan las flechas de la derecha y atrás. Increíble. Solo funcionan estas dos flechas, ¿eh? Te juro que solo estoy presionando la S y la D. La S y la D estoy presionando, increíble. Dirás, ¿por qué estoy en una especie de habitación? ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué no esto? ¿Por qué el otro? Yo voy a explicar el mensaje que transmite. Entonces, a ver si me explico el juego. Es una experiencia de lo que se siente al tener esas dos cosas. Al mismo tiempo, quieres correr porque ves que vas muy lento, pero no puedes correr más porque... Es que es complicado de explicar, ¿sabes? Porque todo tiene que ir a su paso. ¿Me he explicado o no me he explicado? Vale, ¿y ves que esto es como una especie de habitación? Vale, pues así es como te sientes, ¿vale? Te sientes como encerrado porque tus miedos, tus limitaciones no te dejan ir más allá de lo que es, ¿vale? Yo me entiendo, ¿vale? Yo ya me entiendo. Entonces, tenemos que pasar por aquí. Significa que tú, cuando vas por la calle, ¿vale? Sientes, ves que la cámara te sigue, sientes que te mira todo el mundo, ¿vale? Entonces, te sientes como observada por la gente, ¿vale? Y dirás, la gente va a su rollo, sí, pero tu mente piensa que te están mirando solo a ti. Ves que te están mirando a ti las cámaras. Y por mucho que pases por aquí, ¿vale? Las cámaras se dan la vuelta. Porque tú, cuando vas por la calle, ¿vale? Sientes que te ve la gente, que empieza a decir, ¡Ah, mira esa no sé qué lleva el pelo! Así, no sé qué, mira la ropa que lleva, no sé qué, no sé cuánto. Rum, 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 rum. Vas por aquí, rum, 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 rum. Así todo el rato. Todo el rato, todo el rato, ¿vale? Eso es lo que se siente y es lo que yo siento cuando voy por la calle, ¿vale? Es así, o sea, es así. O sea, tú vas por la calle y sientes que la gente te está mirando. Esto, las cámaras, es la gente. No hay más, no hay más explicación, ¿vale? Eso es lo que tú sientes cuando vas por la calle y la verdad es bastante incómodo porque no puedes ir por la calle tranquilamente. No puedes pasear tranquilamente por la calle, ¿vale? Entonces, esto, esto es como una especie de muro que te frena el salir de esta inquietud de la gente que te observa, ¿vale? Es verdad, ¿eh? O sea, todo lo que te estoy explicando es realmente lo que se siente, ¿vale? Entonces, aquí está la salida. Vale, vamos aquí. Te sientes observada en tu propia cúpula, ¿vale? En tu propia... ¿Cómo lo explico? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Ves que hay muchas cámaras? ¿Vale? Te sientes observado, ¿vale? Por la gente, ¿vale? Y tú te sientes encerrado porque ves que no puedes avanzar, ¿vale? Porque las paredes te limitan. Y te sientes observado por la gente que te ve. Y tú empiezas a pensar. La gente me ve y piensa esto, piensa lo otro, piensa esto, piensa lo otro, piensa esto. Trum, 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 trum. Y empiezas a pensar. Buah, ¿qué pensarán de mí? Porque me ven aquí que no puedo avanzar. Porque esto, lo otro. ¿Vale? Eso. ¿Ves que hay un montón de cámaras todo el rato? Es la gente, ¿vale? Las cámaras son las personas, ¿vale? ¿Ves que aunque te muevas de un sitio a otro te están observando? Pues esa es la sensación que tienes, ¿vale? Esa es la sensación que yo tengo cuando voy por la calle. Que pienso que me van a mirar por todos lados y que van a criticar cualquier cosa que haga. Y dirás, ¿por qué todo el rato hay oscuridad y no hay luz? Porque no ves más allá de lo que hay, ¿vale? O sea, tú, por mucho que te pongas a pensar en cosas que pueden pasar, no ves lo que puede haber después, ¿sabes? Es decir, tú... Hay una frase que es que siempre lo ves negro. Pues esa, esa es la sensación que tienes, ¿vale? Ves que está todo oscuro, todo, todo oscuro. Y cuando hay luz es cuando está la gente, pues porque te enfocas en la gente, en lo que pensarán los demás de ti, ¿vale? Y esa es la sensación, ¿vale? Que tienes cuando vas por la calle, cuando vas a un lugar, cuando vas a cualquier sitio que hay gente. ¿Ves que hay cámaras todo el tiempo? Son las personas, ¿vale? La oscuridad es, o sea, en la vida real, ¿vale? Tú cuando algo es muy oscuro, ¿vale? Imagínate que estés en la habitación y está oscuro. No ves nada, ¿no? No ves lo que hay después de la oscuridad. Pues esa sensación es la que se siente cuando tienes este tipo de trastornos, ¿vale? Porque no ves más allá de lo que es. Porque en realidad tiene una solución. Tienen soluciones. Pero tú no ves más allá de lo que es el problema, ¿vale? La ansiedad y la depresión son trastornos psicológicos o psiquiátricos, o como lo quieras llamar, que te afectan en el día a día. O sea, tú vas por la calle y no puedes ir por la calle. No, 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 no puedes ir por la calle porque te piensas que todo el mundo te ve, que la gente está pensando mal de ti, que empiezas a pensar un montón de cosas. ¿Ves que hay cámaras todo el rato? Es porque es la peña, es la gente. Yo, ¿vale? Sinceramente, yo no puedo ir por la calle. O sea, siempre tengo que ir acompañada porque no soy capaz de ir por la calle sola. No puedo. Soy incapaz de ir por la calle sola porque, primero, piensas. Que la gente te está observando y piensa mal de ti. Eso de entrada. Que te van a secuestrar. Que no vas a llegar al sitio donde tienes que ir, etcétera, etcétera. Se te empiezan a acumular un montón de ideas falsas que no te dejan ir a donde tú quieres ir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, al gimnasio, ¿vale? Que está al lado. Está en la vuelta. O sea, yo bajo, ¿vale? Y es cruzar y ya está. Ya lo tengo ahí. No soy capaz de volver. O sea, de ir. Yo soy capaz de ir a los sitios, ¿vale? Pero no de volver. Porque tengo miedo de, al volver, perder lo que tengo en casa. Claro. Esto se lo comenté al psicólogo y al psiquiatra y me dijeron, vale. Pues, cuando vuelvas, el psicólogo me dijo, Vale, si eres capaz de ir, intenta volver, ¿vale? Y eso es un ejercicio que he estado haciendo estos días. El volver a casa sola del gimnasio. Me ha dado miedo. No te voy a engañar porque es una sensación muy extraña. Como diciendo, ¿qué estoy haciendo yo sola por la calle? Volviendo a casa. Pero es que te sientes así. O sea, las cámaras es la gente. Las cámaras es la gente que te está observando. Bueno, que tú piensas que te están observando. Pero la gente va a su rollo. La gente... Realmente, si te pones a pensar, la gente va a su rollo. Pero tu cabeza, tu mente, piensa que la gente te está observando. ¿Vale? Por eso, el juego tiene cámaras. Porque interpreta qué es las personas. ¿Vale? Mira, ¿ves que te están mirando así? Vale, pues yo si voy así, al otro lado, se dan la vuelta. Porque piensas que eres el centro de la atención. Y que te están mirando todo el rato. Es lo que te digo. O sea, yo por la calle, yo voy así y siento que me están observando. No, no, no puedo ir tranquila por la calle. No, no. Entonces, el ejercicio que estoy haciendo es ir y volver del gimnasio sola. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, si quedo con alguien... ¿Vale? Por ejemplo, en la estación. ¿Vale? Imagínate que te digo... Vale, quedamos en la estación. ¿Vale? En la estación del pueblo que está a 10 minutos más o menos. Y Aarón sabe dónde está más o menos la estación. ¿Vale? Porque vive en mi pueblo. Vale. Soy capaz de ir. Pero... Imagínate que a la media hora la persona se tiene que ir. No soy capaz de volver. O sea, aunque esté en la estación. ¿Vale? Aunque haya quedado en la estación para hablar, tal, 10 minutos, tal. ¿Volver? No. O sea, no pudo volver. ¿Vale? Y si es de noche. ¿Vale? Que por eso ves que está oscuro. Si es de noche. Te frena más aún. Porque te da como más miedo. Siento que me están observando por todos lados. Y que en cualquier momento me van a secuestrar o cualquier cosa. Parece una tontería, lo sé. Pero es que realmente lo sientes así. Realmente te sientes observada por la piña. Y que van a ir a por ti. Y dirás. Pero si hay más gente que va a lo suyo. Sí. Pero es que tú lo sientes así. Chicos, de verdad. Se siente de esa manera. ¿Vale? Entonces. ¿Te está gustando esta experiencia? Sí. Porque me está ayudando a explicaros realmente cómo me siento. Y tenía ganas de hacer un vídeo así. Sé que no es tan divertido como otros. ¿Vale? Pero yo creo que después de casi 6 años. Está bien, ¿no? Que sepáis un poco más de mí. Vale. Ahora estamos en una especie. ¿Vale? De como si fuera una especie de sala o de plataforma. ¿Vale? Ves que está como si fuera en el aire. ¿Vale? Claro. ¿Te gusta esta? Esta sensación, imagino, ¿no? En vez de... Vale. Claro. Esta sensación es como muy extraña. Y dirás. Pero si es muy bonito. Es todo... Todo ahí... Ahí como tienes luz. Tienes... No, no, no es tan agradable. ¿Vale? Porque tú sientes que en cualquier momento te puedes caer. ¿Ves que es una plataforma? Que está flotando. ¿Ves que algo... ¿Ves que no hay bordes? ¿Ves que... ¿Ves que... Que todos los bordes tienen como una caída? Porque sientes que vayas a la dirección que vayas. ¿Vale? Te vas a caer y no vas a ser capaz de levantarte. ¿Vale? Esa es la sensación que tienes ante un problema. Ante una situación. ¿Vale? Sientes que no eres capaz de afrontar ese problema porque no vas a saber cómo solucionarlo. Obligando, entre comillas, el juego, ¿vale? A responder que no. ¿Vale? Que no te gusta esta sensación. Porque sientes que te vas a caer y no vas a ser capaz de levantarte. ¿Vale? Cuando me dan... Cuando me dan ataques de ansiedad. Cuando me dan bajones depresivos. Siento que no puedo volver a la sensación que estaba yo antes. No... Siento que no puedo recuperarme del malestar. ¿Vale? Por eso te está diciendo el juego de que no te gusta esta sensación. Aunque haya un sí, yo le daría al que no. ¿Vale? No te gusta esta sensación. No te gusta el hecho de que te equivoques o de que tengas una mala experiencia. No pueda subir. No te gusta esa experiencia ni a ti, a mí, ni a nadie. Porque aunque veas esto muy bonito, muy color de azul y esas cosas. No, no... Esto... A ver... ¿Cómo lo explico? Esto... ¿Vale? Dirás... ¡Buah! Pero si es precioso. Es como si estuvieras en el cielo. Ahí le has dado, chico. Ahí le has dado. Claro. Sientes. O sea... Esto es como si fuera el cielo. ¿Vale? Vamos a llamarlo así. Entonces... Se suele decir que cuando te vas para abajo, más alto llegas. ¿Vale? ¿Y el cielo dónde está? En lo más alto. ¿Vale? Esta es la sensación que se siente. ¿Vale? Entonces, lógicamente, le voy a dar que no. Porque realmente no te gusta esta sensación. Eh... Que es un filtro negativo. ¿Vale? Para los que estéis haciendo coaching o psicología, entenderéis el filtro negativo y tal. El no, ¿vale? Es una palabra que te medio obliga a hacer cosas que tú quieres hacer y te frena. Es que es una sensación muy extraña. ¿Vale? O sea... El no, ¿vale? Es algo... ¿Cómo lo explico? Sobre el tema de los miedos, ¿vale? Yo había comentado, ¿vale? Que yo tengo miedos, ¿vale? Muchos. Más de los que te imaginas. Claro, el no significa... Una barrera de... De no... En el fondo, no quieres... Superar ese miedo porque te sientes segura sin salir a la calle, sin meterte en un ascensor, sin ir a un sitio público. Te sientes segura de no hacer eso porque sabes que no te va a pasar nada. ¿Vale? Por eso el no. Por eso el no en todos lados. Porque... No quieres, en el fondo, hacer eso porque sabes que te va a sentir mal. Pero es que lo tienes que hacer porque si no... Es que es una sensación muy extraña, chicos. O sea, a ver si me explico. No quieres hacerlo porque sabes que te va a sentir mal y al mismo tiempo, ¿vale? En la misma balanza, quieres hacerlo, pero no por el que dirán, por lo que te va a pasar, porque... Ponle por muchos peros. Y dirás, ¿esto qué es? Esto es como una especie de ángel o como quieras llamar, que está absorbiendo... Como... No sé qué explicarte de esto, porque... Es que quien no lo... Es que quien no lo siente... No... Es que quien no lo vive... No, 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 no lo sabrá transmitir o sentir lo que yo estoy explicando, ¿vale? O sea... A ver si me explico. Significa que las personas, ¿vale? Te hacen sentir de una manera que te hacen ser el malo de la película, ¿vale? Por eso hay cosas rojas, ¿vale? Aunque sea un ángel con sus alas, con sus cosas de ángel que caen plumas y tal... Si tú eres una persona buena, te hacen sentir que eres una persona mala porque no haces lo que hacen los demás, ¿vale? Más o menos ese es el resuelto de la sensación que sientes, ¿no? Con esto. Entonces, ¿veis que todo el rato hay cámaras? Todo el rato hay cámaras. Es la gente. Es la gente. Es todo el rato la gente. ¿Ves? No, 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 no. Todo el rato, todo el rato. No, no. Estás en una habitación. Hay mucha gente. Y el no es como frenándote de... 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 Por ejemplo... Es que es muy complicado. O sea, es que no lo vais a entender. O sea, por mucho que yo intente explicaroslo, es que es difícil que lo pilléis, porque si no lo vivís en primera persona, no vais a saber lo que realmente es, ¿vale? Aquí dirás, no hay cámaras, no hay nada. No. Es un pasillo, ¿vale? Que no hay nadie. Está todo oscuro. Y sientes... Y ves que está lloviendo, ¿no? Es como que sientes que todo te pasa a ti, ¿vale? Ves que no hay nadie. No hay nadie. Las cámaras son a la gente, ¿vale? La gente. No hay nadie. Estás tú sola. Y ves que caen gotas de agua. ¿A quién le caen las gotas? Si no hay nadie. A mí no. Bueno, pues significa de que tú, ¿vale? Piensas que todo te pasa a ti. Claro, si yo voy por aquí y no hay nadie, ¿a quién le van a caer las gotas? ¿A quién le van a caer? A la persona que está aquí andando, ¿no? A la persona que está andando, pues lógicamente se va a mojar. Pues significa que esos problemas, ¿vale? Esas gotas de agua le caen a esa persona, ¿vale? O tiene la sensación, mejor dicho, de que le caen solo a esa persona. Cuando hay más personas, ¿vale? De hecho, ahí en el fondo ves que aquí hay cámaras, hay gente. Claro, tu sensación, cuando vas por aquí, piensas, ¡jo, es que todo me pasa a mí, no sé qué, no sé cuántos! Pero en el fondo no te pasa a ti sola. Es tú, eres tú la que piensa que te pasa a ti. Hay más gente, ¿lo ves? ¿Lo ves? Hay gente ahí. Lo que pasa es que dirás, ¿por qué están ahí escondidas? Porque tienes la sensación de que solo te pasa a ti y no le pasa a nadie más. ¿Vale? Y las personas que están ahí también lo tienen oculto igual que tú, ¿vale? Ya sé que este no es un vídeo muy como los demás, pero espero que os esté gustando este vídeo. Vale, vale. Vamos a jugar a este pequeño juego, ¿vale? O este era el juego. Vale. ¿Veis que aquí hay farolas? Vale, pues es como si fuera la luz. ¿Sabes lo típico de ver hacia la luz? Claro, tú no ves la luz. Ves que está todo oscuro, ¿vale? Está todo oscuro, siempre me pasa a mí, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando te das cuenta de que no eres el único y de que hay más personas que tienen el mismo problema o similares a ti, empiezas a ti, empiezas a ti, empiezas a ti, empiezas a ver la luz, ¿vale? De que tienes un fin, ¿vale? Entonces te vas por aquí, te vas por aquí, todo el mundo hace esto, ¿vale? Todo el mundo hace esto, ¿vale? Significa, entonces aquí vemos una especie de pirámide que tienen como una especie de cubos, piedras, llávalo como quieras. Entonces, significa que todo el mundo hace esto, quiere decir, empieza a acumular los problemas. Te darás cuenta de que no eres la única persona que tiene ese problema, ¿vale? Entonces, justo dijo él, no sé qué dijo, porque he silenciado el juego, porque si no, no me deja comentar. Vale, aquí tenemos a una especie de persona o sombra. Es como si fuera alguien que piensas que está detrás de todo lo que te pasa y que te está haciendo pasarlo mal, ¿vale? Eso es lo que significa. Ves que aquí hay cosas tiradas en el suelo, ¿ves? Son imágenes como borrosas, porque no ves lo que hay ahí. ¿Ves que están pixelados? Es como cuando censuran algo. No, no, no puedes llegar a verlo. ¿Vale? Empiezas a ver algo borroso, empiezas a notar que, ¿ves? Vuelven. ¿Ves que todo el rato hay cámaras? ¿Ves que todo el rato hay gente? Ahora, ¿vale? Lo mismo, otra vez. Vas por la calle y dirás, esto es como un laberinto. Ahí le has dado. Ahí le has dado, chicos. Porque tu sensación es un laberinto. ¿Vale? O sea, tú sientes que tu vida no tiene escapatoria, no tiene solución. Y que el hecho de intentar buscar una solución, empiezas a ver que hay otro camino. Y otro camino. Y otro camino. O sea, te sientes como una especie de laberinto porque ves que no encuentras la salida. ¿Vale? No encuentras la salida. La salida al problema. ¿Vale? La salida al problema de lo que te pasa. Es una sensación muy extraña, pero yo sé a lo que me estoy refiriendo. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? Me imagino que... ¿Ves por aquí? Lo mismo. Cajas, cajas, problemas, problemas. ¿Vale? Tormenta. ¿Sabéis la frase esa que dice, después de la tormenta viene la calma? Busca la metáfora. Busca la metáfora. Esta no es la dirección correcta. ¿Vale? Esta no es la dirección correcta. Tú empezaste por aquí. ¿Ves? ¿Pillas lo que me refiero? Nosotros venimos de ahí, ¿no? Nosotros venimos de allí. Hemos dicho... Vale, vamos a seguir por aquí. Y tú, mientras vas haciendo el camino, piensas... Mientras vas haciendo... Vas intentando avanzar. ¿Vale? Piensas... Vale, esta es la salida. Voy a poder por fin avanzar. ¡Oye! Te encuentras una pared. ¿Qué pasa? Que te tienes que volver a dar la vuelta. Volver a ir para atrás. Y encontrar otra salida. Y así sucesivamente. Hasta que por fin encuentras la salida. ¿Vale? Es la vida... Reflejada en un laberinto. ¿Vale? Entonces dirás... ¿Ahora por dónde tengo que salir? Pues entonces... Tendré que ir por aquí. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. ¡Uy! Tampoco se puede. Me tengo que dar otra vez media vuelta. ¿Vale? Otra vez media vuelta. Y volver otra vez para allá. ¿Veis que voy intentando buscar... Caminos alternativos. ¿Vale? Esto. ¿Vale? La gente que hay por aquí. ¿Ves que son personas... Que están haciendo lo suyo. Y te están observando. A eso me refiero. ¿Vale? A eso me refiero. Claro. Visto desde allí. ¿Vale? Visto desde aquí. Es esa sensación. ¿Vale? De el ir para allá o no voy para allá. Claro. Está la persona que te está negando ir para allá. Porque sabes a lo que te expones. Está la persona negociadora de... Vale. Si voy va a pasar esto. Pero bueno. Si no voy también. Entonces ¿qué hago? Y luego está la persona razonable. Que dice... Venga va. Que no te va a pasar nada. Que todo va a salir bien. Ya verás. Que no... Nadie te va a hacer nada. Claro. Vas aquí. Te vas acercando. Ves que es un supermercado. Que hay muchas personas. Y esta es tu sensación. Y dirás. Pero si cada uno está mirando para un sitio. Eso es... Están... En la caja. Están atendiendo. No. Pero... ¿Ves que todos te están mirando? Esa... Esa es la sensación. No que te vaya a pasar. Esa es la sensación que tú tienes. Ves que hay uno mirando a la pared. Y dirás. Pero si no tiene lógica. Si estás mirando a la pared. ¿Cómo te va a mirar a ti? O sea. No tiene ojos detrás. Ya. Pero tu sensación. Tu mente piensa. Me está observando. Me está observando. Me está observando. Esto. Esto. ¿Qué está pasando? Esto. ¿Ves que todos te siguen con la mirada? Esto. Es lo que te... Es lo... Es la sensación. Que... Que sientes cuando vas por la calle. ¿Vale? Porque esto simula la calle. ¿Ves que aquí hay un filtro? Una cosa borrosa. Esto es... El quiero y no puedo. ¿Vale? Había dicho antes. De que... Claro. Aquí. Es como si te sintieras segura. De que sabes que si vas para allá. No te va... De que te va a pasar algo. Entonces sabes que si estás aquí. Estás bien. No te va a pasar nada. Pero... A medida que te vas acercando. Hay un punto. Que tienes una sensación. Que es esta de aquí. Esta. Esta sensación. ¿Por qué? Porque dices. Uy. He pasado la raya. He pasado la línea. De... De... Uy. Ahora me empiezan a observar. Me empiezan... No sé qué hago aquí. Tenía que haberme quedado atrás. Este es el punto. Este es el punto. En el que tu cerebro. Empieza a darle vueltas a todo. Y empieza. Uy. No me tenía que haber acercado. Estaba más segura atrás. Ahora qué hago. No me puedo quedar aquí parada. Porque me empiezan a mirar. Y entonces empiezas a... Comerte la cabeza. De una manera. Que... Te da la sensación que realmente te están observando. Y entonces piensas. O tiro para adelante. O me quedo aquí. O voy para atrás. O... Este. Este. Donde estoy ahora. Este es el punto medio. En el que todo el cerebro. El... El razonamiento. El... El que va en contra. El... El... Todos. Todos. Todos empiezan a... El yo. El superyo. Todos. Empiezan a decir. Uy. Ahora qué hago. Claro. Si me quedo aquí parada. Me van a empezar a mirar. Como diciendo. Esta que hace aquí parada. Esta está loca. No sé qué. No sé cuántos. Con lo bien que estaba allá atrás. Que nadie me miraba. Claro. Si yo paso por aquí. Me van a empezar a mirar. No sé qué. No sé cuántos. Ahora qué hago. No sé si entrar aquí. Porque hay mucha gente. No sé qué. ¿Vale? Espero que te haya gustado. Yo creo que ha estado bien. Ha estado... Ha estado bien. Me ha gustado. Espero que te haya gustado. Si es así. Le das un like. Suscríbete para más contenido. Como este. Y espero. Que oye. Por lo menos. Con este juego. Entendáis un poco. Mejor. Lo que. Me ocurre. Y que. Oye. Por lo menos. Entendáis mejor. Este tipo. De. De problemas. ¿Vale? Muchas gracias. Esta es la primera parte. ¿Vale? Y nos vemos. En la próxima. Chao. Chao. Adiós.